A los familiares, tanto a mí, principalmente, nos queda el miedo, ¿entendés? Porque el tipo no aparece, el único que está de algo soy yo, ¿entendés? A mí me puede hacer algo, a mi hermano, que es gemelo como mío, entonces alguien parecido, ¿entendés? A mi abuela, que fue el bar de leche, ¿entendés? A mi papá, cualquiera, ¿entendés? El tipo ya mató a dos, ¿entendés? No le cuesta matar más uno o amenazarle, ¿entendés? Llegar en la casa, entonces, a nosotros, a las familias nos queda con miedo, todas las familias, ¿entendés? No podemos ir tranquilos, incluso el día del que pasó todo, a mí me trasladaban un auto, me buscaban con otro auto, nadie me dejaba solo, era siempre gente junto conmigo, ¿entendés? Por el miedo de que nos pase algo, ¿entendés?